El hallazgo de la Virgen de Suyapa fue así. ¡Júrate, cipote! No miras que nos va a agarrar la noche. Ay, ya, pa. Si yo ni quería venir a trabajar ahora. ¡Choparán! ¡Sólo en dormir, piensa! En el año 1747, Alejandro Olindres y Lorenzo Martínez, niño de ocho años, fueron enviados por su madre a limpiar la milpa a la montaña del Piluín. ¡Papá! ¿Qué le pasó, Lorenzo? Ve, ya, pa, que el sol ya se está ocultando. Es cierto, Lorenzo. ¡Recórralo, chunches, y vámoslo! ¡Está bien, apá! Pero en vez de que les agarra la noche, ellos deciden quedar sin el camino. ¡Lorenzo! ¿Qué pasó, apá? Quedémoslos aquí. ¡Está bien, apá! ¡Ay! ¡Qué bueno que ahora sí voy a descansar! Sí, Lorenzo. ¡Pero vaya a juntar unos leños, Lorenzo! ¡No mira que los va a comer los coyotes, oiga! ¡Apúrese! ¡Papá! 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 ¡Lorenzo! ¡Lorenzo! ¡Qué choco este mano! ¡Le dije que me limpiara bien ahí! ¿Qué será esto lo que me está molestando? ¡Lo voy a guardar en mi chulo para ver qué es mañana! ¡Voy a descansar! Al amanecer... ¡Lorenzo! ¡Levantate! ¡Lorenzo! ¡Levantate! ¡Este cipote que sí desaragan! ¡Levantate cipote! ¡No miras que amaneció! ¡Gran solerón que lo dio Dios ahorita! ¡Vámonos! ¡Vamos a apagar este juego, Lorenzo! ¡Si no lo va a agarrar el juego, la milpa! ¡Ay, cipote! ¡Me ahogó! ¡Vámonos, cipote! ¡Camina, cipote! ¡Camina, cipote! ¡Si sos a la gana, cipote! ¡Camina! ¡Si ya vamos a llegar, hombre! ¡Qué barbaridad, Lorenzo! ¡Qué horas deben ir estas! Yo no he dormido toda la noche pensando que les podía pasar algo. Alejandro, este cipote está mudo bien. ¿Por qué no vinieron a dormir anoche? ¡Qué barbaridad! ¡Qué hombre este! ¡Nunca hace caso de lo que yo le digo! ¡Ay, para acá está chula! ¡Ay, pobrecitos! Ni la panela y el dulce se comieron. Hasta los huevos duros traen aquí. ¡Pobre cipote! ¡Eguantó hambre en esa montaña! ¡Alejandro! ¡Lorenzo! ¡Venga! ¿Qué haces ustedes? ¿Dónde conseguiste esta imagen de la Virgen tan linda? ¡Eso era! ¡Lo que no me dejaba dormir! ¡Vamos, que esperan! ¡Avísenle a la gente del pueblo! ¡Que ellos sepan también lo que ha sucedido! ¡Lorenzo! ¡Acompáñame al pueblo! ¡Vamos! ¡Juan! ¡Vení! ¡Ay, mujer! ¡Ay, mujer! ¡Ay, tú! ¡Ay, tú! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Vengan todos! ¡Vengan! ¡Vengan! ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Vamos a mi casa! ¡Hemos encontrado una Virgencita! ¡Pero bien rechula! ¡Una Virgencita! ¡Vamos! 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 ¡Avísele a la Virgencita! ¡Vamos! ¡Avúrese! ¡Vamos! ¡Qué rechula está la Virgencita! ¡Ah! ¡Preciosa! ¿Para dónde vas? Atrás de la chungo Lorenzo, ayudemos Está bien, papá La vencita Virgencita Te pido que me sane de mis pies Ya no aguanto más En mis oraciones te pido Que me sane, Virgencita Es mejor llevarlo a casa ¡Lorenzo, ayúdame! ¡Gracias, Virgencita! ¿Por qué me has dado el milagro? ¡Viva la Virgen de Sudiapa! ¡Viva la Virgen de Sudiapa! ¡Viva la morenita milagrosa! ¡Que viva! ¡Que viva la Virgen María de Suyapa! ¡Que viva! Morenita de Suyapa, tan chiquita y milagrosa, eres enviada de Dios. Fuiste allá de un camino, a las horas de la noche, por un hombre labrador. Padre de ser nuestra patria, y nos da tu bendición. En nombre de los obreros, y también de labradores, te dedico mi canción. En nombre de los obreros, y también de labradores, te dedico mi canción. Desde los cerros de Plután, se divisa a tu pueblito, como mato en un palmar. Y por los rayos del sol, se ilumina tu iglesina, que parece de cristal. Y nosotros, los hondureños, que salimos de nuestra nación. Llevamos tu nombre grabado, muy dentro del corazón. Llevamos tu nombre grabado, muy dentro del corazón. Por los cerros y montañas, se ilumina un canto de alabanza, como murió sin cesar. Con tus hijos peregrinos, que de tierras muy lejanas, te venimos a cantar. Si, en cita de su llama, te pedimos de corazón, que ruegues por nuestros hogares, y también por la nación. Que ruegues por nuestros hogares, y también por la nación.